En la música norteña también no puede faltar el ritmo de cumbia y una de las canciones grandes de Don Catarino Leos también ya de las tradicionales cumbias de la música norteña es La Chiquilla, La Chiquilla Cariñosa, suéltala compadre Chiquilla Cariñosa, me estás atarantado no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla Cariñosa, me estás atarantado no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón me suda las manos, me llena de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo me gusta que me pase lo que me pasa contigo por esa cosa extraña que me pasa contigo me gusta que me pase lo que me pasa contigo me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón me suda las manos, me llena de emoción me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón me suda las manos, me llena de emoción el pecho, me llena de emoción Gracias.